Bueno, este es un cilindro ASA, es el paquete de JJ80, tiene 5 pernos nada más, vamos a hacerle su apertura, esta es la llave, corte bastante complicado, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, parece que trae los originales, de ASA, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, un poco de frisado, es muy sutil, pero, vamos a empezar, 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 vamos a empezar,